Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto, es la primera vez que vengo y por un acontecimiento como este, para acompañar a los jóvenes que van a recibir su carnaño locutor, el locutor local, me parece un acontecimiento absolutamente singular y bueno, y variar apenas estar acompañándonos. Es bueno contar que están ustedes conformando Locutar, ¿qué es justamente? Bueno, Locutar es un sindicato, ustedes me dirán, ¿y para qué otro sindicato en el ámbito de la locución si ya existe la Sociedad Argentina de Locutores? Nosotros creemos que hace falta una renovación en la metodología sindical, creemos que es imprescindible que tengamos una representación cabal, que esa representación nos permita reconstruir un gremio que tiene una historia gloriosa, más de 70 años de existencia, pero que lamentablemente los adelantos tecnológicos y quizás algunos errores de sus conducciones lo han llevado a ir extinguiéndose con el tiempo, y es un gremio muy chiquitito, con apenas, no creo que llegue a 700 aspirados en todo el país, y obviamente la aparición de los nuevos instrumentos legales ha generado, bueno, estas cosas, ¿no? Un sinfín de locutores que empiezan a trabajar en todo el país, de manera que creemos que son miles los locutores que no están representados, y creemos en la necesidad de generar un instrumento que nos permita construir un sindicato moderno, un sindicato que esté a la altura de los cambios tecnológicos que se están operando, un sindicato que se dedique a lo que tradicionalmente se dedica a un sindicato, esto es el cuidado del asalgo de sus afiliados, su representación ante cualquier conflicto, el tema de las escalas salariales, que habrá que regionalizarlas de una vez por todas, en fin, a la tarea habitual de un sindicato, pero que además y fundamentalmente empieza a pensar de qué manera nos involucramos en esta pelea que viene con los grandes medios de comunicación, porque obviamente cada vez más ellos tienden, los empresarios del sector de medios, tienden a utilizar la tecnología en detrimento de los compañeros que necesitan trabajar, y nosotros creemos que la base de cualquier actividad pasa por sostener el empleo y generar nuevas fuentes de trabajo, así que en términos de inclusión nos parecía imprescindible contar con una herramienta, y en lugar de enfrentarnos con la sal y dar una pelea interna que no nos conducía a ningún lado, más que a repetir viejos métodos, decidimos iniciar el lento camino de construcción de una nueva herramienta que se llama Locutar, hasta ahora, que ya tiene su trámite en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene un predictamen, estamos completando los trámites ahora, y que creemos que antes del fin de año tendremos la inscripción para empezar a actuar como sindicato nacional. Pero ha generado resistencia, de hecho, cualquier novedad en cualquier área de la actividad humana genera resistencias, más aún cuando hay, digamos, de los 700 afiliados que puede tener la sal hoy, la mayoría son recibidos en el ICER, y la gente del sindicato que actualmente existe entiende que, por ejemplo, los locutores locales no pueden trabajar porque no están capacitados. Entonces, naturalmente se van a generar resistencias. Ahora, yo quiero decirles que, en lugar de generar resistencias, lo que hay que buscar son soluciones, y para buscar soluciones lo que hay que hacer es tener, digamos, una herramienta que permita canalizar esas soluciones. Así que eso es locutar, y eso será locutar de aquí en adelante. Ahora, Juan Carlos, el hecho de venir a usted a Catamarca es justamente para contarles qué es locutar, cuál es la idea, el objetivo, las intenciones, qué se busca, y tratar de reclutar locutores locales. No, pero no se trata de reclutar, porque si es por eso, digamos, parecería que copiáramos una metodología que ya está desgastada. Nosotros lo que queremos es plantear un esquema de trabajo, y los compañeros que estén de acuerdo con ese esquema de trabajo nos acompañarán, y los que decían no acompañarnos se quedarán en su casa, pero no se trata de reclutar a nadie, no, esto no es un establecimiento militar como para andar reclutando gente, y por el contrario, es un espacio en donde lo que pretendemos es una representación genuina de los compañeros que, bueno, la ley habilita como locutores, ¿no? ¿Es el avance tecnológico el principal problema que enfrenta hoy la... Yo creo que sí, vos fijate que hay infinidad de radios que transmiten por internet que no están alcanzadas por ninguna legislación. Fijate que el último fenómeno que vivimos los argentinos se llama Netflix, que es una cadena que transmite desde Estados Unidos, pero que toma trabajo local, y ese trabajo local se rige por las leyes de Estados Unidos. Entonces, claramente, la incorporación tecnológica ha ido distorsionando las relaciones de trabajo en nuestra profesión, como en otras tantas, pero a nosotros no nos interesa esta. Así que, por esta trabajamos y por esta estamos tratando de construir esta herramienta. Gracias. 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 Gracias.